Pretende eliminar los aranceles sobre el 99% del valor de los bienes que intercambien ambos países durante los próximos 10 años. Este martes el ministro de Comercio Exterior peruano Eduardo Ferreiros y el canciller nipón Takeaki Matsumoto sellaron el pacto económico después de seis rondas de negociaciones entre ambas naciones. El acuerdo entrará en vigor una vez sea aprobado por el Parlamento japonés. Pretende eliminar los aranceles sobre el 99% del valor de los bienes que intercambien ambos países durante los próximos 10 años. Este martes el ministro de Comercio Exterior peruano Eduardo Ferreiros y el...